Bueno, Lautaro, bienvenido a Ferro nuevamente para ferrocarriloveste.com.ar Preguntarte cuáles son tus sensaciones en este momento tan especial de regreso a Caballito. No, muchas gracias por la bienvenida de vuelta a casa. La verdad que estoy muy contento de volver, tenía muchas ganas. Y nada, la verdad que muy contento por el grupo, me recibieron muy bien. Y por suerte hoy salió una buena práctica de fútbol. Contanos un poquito cómo fue tu experiencia en primera, jugaste en dos clubes. Bueno, recordado bola boca que va a quedar seguramente grabado en la retina de todos. ¿Cómo fue esa experiencia del fútbol de primera? ¿Muy distinto a lo que estabas acostumbrado? ¿Te adaptaste bien? No, la verdad que me adapté muy rápido. La verdad que en Patronato me fue bastante bien. Creo yo que he jugado más que en Central Córdoba, pero la verdad que mucho no cambia. Justo estaba David Díaz allá y me pudo recibir muy bien también en la ciudad de Paraná. Recién llegado, esquema distinto. Para los volantes es bastante diferente que jugar con cuatro volantes. ¿Crees que te podés adaptar a esta idea? Sí, sí, la verdad que vengo a pelearla donde me toque. Tengo muchas ganas de sumar para el grupo, para la institución y la vamos a sumar de donde toque. ¿Crees que será ahí en la posición del 5? Porque el técnico busca un 5 con Marquez también, pero también que juegue, que distribuya. Y la verdad que hoy fue mi primera práctica de fútbol después de tanto. ¿Cómo te sentiste? Sí, me sentí bastante bien. No jugaba hace bastante, no tenía ritmo de fútbol, pero me sentí bastante bien. Bueno, bienvenido, Laucha. Será un placer volverte a ver con la camiseta de ferro. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.